¡Botín! ¡Venga! ¡A por la pasta! ¡Tenéis permiso para haceros ricos! ¡Marca un punto de despliegue para tu pelotón y llévalos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Enemigo desciende en la zona! ¡Gracias! ¡Gracias! Descienden enemigos sobre la zona. Cuidado. Enemigo desciende en la zona. Descienden enemigos sobre 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 la zona. ¡Suscríbete! Descienden enemigos sobre la zona. ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Objetivo abatido! ¡Entrega en camino! ¡Cajas de suministros repuestas! ¡Aprovechad ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Instit eternity! ¡Suscríbete! ¡Pod Grenoble! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Llega un soldado enemigo. 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 Descienden enemigos sobre la zona. Cuidado. Descienden enemigos sobre la zona. Descienden enemigos sobre la zona. Descienden enemigos sobre la zona.